Bienvenidos al Rosco de Pasapalabra. Vamos allá. Contiene la A. Sala de fiestas situada cerca del Paseo Marítimo de Palma que destaca por el buen trato y excelentes actuaciones. A. Palabras, gestos o actos con que se expresa júbilo. B. ¿Cómo se llamó la película Gris en España? Brillantina. C. Espectáculo artístico itinerante. Circo. D. Obra de teatro que hace un recorrido en clave de humor por la literatura universal. De Mil Amores. E. Canción que en España versionó y popularizó Tino Casal. Embrujada. No, Eloís. Embrujada es original de Tino Casal. Ah, Eloís. Contiene la A. Apellido del actor de Hollywood de nombre Leonardo y protagonista de la película Wall Street. DiCaprio. No, Da Vinci. No, da Vinci. Contiene la D. Serie que narra la vida de Gloria y su escuela de baile. Academia de Baile Gloria. Contiene la E. Estado en el que algunos pasan su cumpleaños. Guarrochera. No, confinamiento. B. Película española de 1995 protagonizada por Aitana Sánchez Gijón y Javier Bardem. Boca a boca. C. Personaje que se caracteriza por llevar una peluca corta rizada, un vestido de gitana y por su comportamiento impertinente y altanero. Cuquita de palma. D. Proceso por el que vuelves sobre tus pasos después de escalar una montaña. Desescalada. Contiene la E. Modalidades de esgrima, florete, espada y... Alfange. No, sable. F. Pueblo que invadió al Muñécar a finales del siglo IX a.C. Fenicia. No, fenicios. Buscamos el gentilismo. B. Concurso de baile latino con anfitriones locales en Miami. Bailando con las estrellas. C. Mayor premio concedido en un concurso de sevillanas en el archipiélago Balear. Un coche. D. ¿Dónde se encuentran Cristianía, la Sirinita y el Tívoli? Dinamarca. E. Talent Show que fue emitido por la cadena española Antena 3 en 2002. Estudio de actores. Contiene la F. Famoso boxeador, banderillero y empresario español afincado en Palma de Mallorca. Alfonso Martín. G. Libro que contiene una colección de récords mundiales al que optaron 250 personas con sombreros y cantando todos los besos. Guinness. H. ¿Quién es María Elena Juana Conchita Ana? Helen. Contiene la I. Teatro de barrio en la Plaza del Temple. La asistencia palmesana. Contiene la J. Periodista que fue confundido una vez con un juez. Ramón Bermejo. L. Obra de teatro dirigida por Miguel Narros que en inglés significa Black People. Los negros. M. Palabra que hace referencia a una canción y a optar a ganar el rosco. Milagro. Contiene la Ñ. Ingrediente básico del ron pálido. Miel de caña. No. Caña de azúcar. F. Empresario setcitano casado con una famosa también conocido con el nombre de un superhéroe de Marvel. Fernando Jiménez. Contiene la G. Serie de televisión dirigida por Robert Young y protagonizada por Anthony Quinn. Camino de San Diego. H. Planta aromática que se le echa al mojito cuando no tienes hierbabuena. Hinojo. Contiene la I. Película que narra la vida del hombre más rico del mundo. O. Onasis. J. Presentador de un programa televisivo en el que se entrevistaba a personas variopintas y era amenizado por una pianista. José Luis Col. Contiene la L. Bebida alcohólica típica de Granada. ¿Pálido? No. Alhambra. F. Rey español asesorado por cortesanos muy influyentes como Luis Méndez de Haro, sobrinos de Olivares, y el duque de Medina de las Torres. Felipe IV. Contiene la G. Calle ubicada en el barrio de Prosperidad, situada entre las calles Pérez Ayuso y Pradillo. Benigno Soto. H. Calzado de un animal que tiene nombre de playa. Herradura. Contiene la I. Traduce del inglés la palabra doctor. Médico. No. Hija. G. ¿En qué modalidad deportiva quedó tercera la pianista de cine de barrio? Gimnasia rítmica. H. ¿Cómo se llama la hermana de Franco? Hermanísima. Contiene la I. Instrumento musical de cuerda y madera. Violí. No. Piano. O. Pequeño pueblo de montaña más cercano al Muñécar. Orjiba. Otíbar. Orjiba está a 53,8 kilómetros y Otíbar a 16,5. Contiene la M. Programa en el que españoles que residen fuera de España nos muestran su lugar de residencia y su entorno. Eh... Baleares por el mundo. No. Españoles por el mundo. J. Embarcación de tres palos con tres velas latinas o triangulares. Jabeque. L. Apellido artístico de la actriz Sofía Vilani Chicolone. Eh... Copona. No. Loren. Contiene la J. Disco publicado en España en el año 2000 que una el bolero, bossa nova, tango y jazz, entre otros. Bolero y jazz. Contiene la L. Nombre completo de quien presenta Cine de Barrio. José Manuel Parada. No. Concha Velasco. Parada estuvo desde el año 1995 hasta el 2011. En la actualidad lo presenta Concha Velasco. ¡Oh, qué famoso! P. Si un vehículo se detiene delante de una pantalla de cine es una... ¿Parada de cine? R. Capítulo piloto de una serie de televisión rodada en Sineu. ¡Rozando la eternidad! Contiene la S. Famosa urbanización de Almuñécar. Fuentes. No. Los pinos. Contiene la Ñ. ¿A qué selección pertenecía la Copa del Mundo que tuvieron en sus manos un famoso actor y una famosa pianista? Selección española de fútbol. Contiene la O. El trabajo más aburrido del mundo. Eh... Funcionario. Contiene la P. Grupo de amigos con los que celebrar cumpleaños. Chepas peludas. No. Pillapeos. M. Nombre propio de mujer liberal granadina que vivió durante el reinado de Fernando VII. Mariana. Contiene la Ñ. Película dirigida por Emilio J. Ruiz en la que el protagonista despierta de un coma siendo el principal sospechoso del asesinato de su novio. ¿A la sombra de los sueños? Contiene la O. Programa concurso de 1991 presentado por Isabel Gemio en el que había actuaciones en directo. Sorpresa sorpresa. No. Arco del triunfo. Sorpresa sorpresa fue en 1996. Contiene la M. Cantante español que hace apología de la minería y la cocina. Antone Molina. Contiene la Ñ. Espectáculo de Moncho Borrajo donde los actores tienen mucha pluma y poca ropa. España cabale. Contiene la O. Nombre originario del latín que significa valiente. Valero. P. Famoso sacerdote televisivo excomulgado del Vaticano. Padre Apeles. R. Antigua carbonera situada en la calle Segovia 17 en Madrid. Rincón del Arte Nuevo. S. Roger Moore es Simon Templar en una serie. El Santo. T. Lugar emblemático en las noches madrileñas donde la gente se reúne alrededor de un piano gigante. El Tony II. Contiene la U. Nombre de la cantante que dio voz a una de las musas de la película Hércules. Susa. V. Día inmediatamente anterior a un día de fiesta o en el que se conmemora algo. La Víspero. Contiene la Z. Piano bar de Palma de Mallorca con nombre de ciudad italiana. Firenze. No, Venecia. ¿Cómo que no? No existe ningún piano bar en Palma llamado Firenze. No inventes. Rosco terminado. T. ¿Qué se puede leer en el tintel del número 12 de la Plaza de Cor de Palma de Mallorca? Eh... Tous. 1926. Contiene la U. Obra de teatro donde el protagonista es un joven noble español llamado Don Juan. El burlador de Sevilla. Contiene la V. Actor e ídolo de la pianista de cine de barrio que usa mucha brillantina. John Travolta. Z. Diminutivo del título de una canción de Quintero, León y Quiroga de 1946. La Zarzi. Rosco terminado. Contiene la R. Apellido que significa aquel que está consagrado a Marte. Martín. S. Serie que cuenta la historia de Julia Ponce, una humilde cajera de supermercado. El súper. T. Tratamiento térmico y el nombre de un colegio. Eh... Temple. Contiene la U. Fruta tropical arbórea con forma de pera. Guayaba. No. Aguacate. ¿Qué tienen en común los niños perdidos, el país de nunca jamás y el capitán Garfio? Peter Pan. Contiene la R. Programa televisivo en el que hay entrevistas y reportajes sobre la película que se va a emitir y amenizado por una pianista. Al cine de barrio. S. Modelo de coche europeo que se empezó a fabricar en 1978. ¿Seat Ibiza? No. Saab 900. El Seat Ibiza empezó a fabricarse en 1984. Contiene la V. Local de actuaciones ubicado en el puerto de Benalmádena. El desván. Contiene la Z. Cantante mexicano que versionó Contigo aprendí y Somos novios. Eh... Armando Manzanero. Rosco terminado. Contiene la T. Político español presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII y que da nombre a un instituto. Antonio Maura. Contiene la U. Grupo turístico español que centra sus actividades en el negocio de los cruceros. Pulmantur. V. Película mexicana dirigida por Joaquín Gisner. Eh... Sinvergüenza italiana. Contiene la Z. ¿Qué tienen en común Cabaret y New York, New York? La Isaminelli. Rosco terminado. Ahora, con las letras que no habéis aceptado, debéis formar cada uno una palabra y entre los cuatro, formar una frase. Feliz. Cumple. Años. Eloisa. ¡Happy Birthday! ¡Feliz. 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 ¡Gracias!